¿Cómo se entrega la mercadería en el momento de la compra? Va a comprar todos los instrumentos, los sanitarios correspondientes para una casa, para un edificio por ejemplo y los voy retirando a medida que los necesito, entonces primero pago todo y después ya estoy seguro que lo puedo retirar cuando lo necesito. Entonces primero retiro los ladrillos, después retiro la arena, después retiro los inodoros y así sucesivamente pero todo ya está pago, o sea que primero hubo una factura y después están los remitos de entrega. Por lo tanto yo tengo que tener en cuenta que tengo dos tipos de stock en mi depósito, el stock real y el stock físico. El físico es porque voy, cuento y me muestra cuántas unidades tengo de tal mercadería. Ahora el real es porque a esos le tengo que restar los que en realidad son stock de mis clientes que yo tengo acopiado para entregar en un futuro. Justamente los remitos también se utilizan porque a veces, no sé, le facturamos a un colegio, primero me van comprando toda la semana cierta mercadería y a fin de mes me dicen, bueno, mandame la factura. Agarro todos los remitos juntos y los facturo. Y ustedes dirían, bueno, ¿y por qué no fui pasando factura a factura? Y porque como estamos en Argentina y muchas veces hay inflación, entonces vamos entregando la mercadería con remitos y después si hay algún ajuste de precios, eso se ve reflejado en la factura porque el cliente se va a generar la factura en el momento que me va a pagar el cliente a fin de mes. Por lo tanto, de alguna manera, los remitos no son valorizados porque se van a valorizar cuando se genere la factura al precio del momento en el que le estoy generando justamente. Obviamente podemos, como lo hablé en otros videos, generar un presupuesto, un pedido, después entregar diferentes remitos, esos remitos facturados o primero hacer la factura y después el remito. La cuestión es que es un compromante más dentro del sistema. Jazz. Sistema de gestión comercial para pymes. www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software.